Luis Urias entró como emergente en la sexta entrada con la casa llena y un out. El juego lo ganaban los cachorros uno por cero hasta que Urias hizo esto. Con este doblete Luis Urias le dio la vuelta a la pizarra y produjo sus primeras tres carreras de la campaña. Después anotaría en un wild pitch la cuarta carrera del juego y del episodio para Milwaukee. Se quedaría el resto del encuentro ocupando las paradas cortas. Tuvo un turno más en el cual fue dominado con un punto y la victoria de los Brewers seis carreras a tres sobre los cachorros de Chicago. Philip Evans continuó encendido. Ahora conectó un batazo ante Hugh Darvish revolcando la carrera del empate en ese momento para los Piratas. Evans se fue de 4-2 con una carrera empujada y ahora batea para 406 en 32 turnos. Alejandro Kirk se fue de 2-0 contra los Yankees. El primer turno se ponchó ante Jared Cole y en el segundo conectó una rola al antesala. Kirk sigue buscando su primer imparable de la campaña. Va de 13-0 al momento en el 2021. Randy Aros Arena negoció un boleto y se fue de 3-0 en la victoria de Tampa 1-0 sobre Texas. Por último, Giovanni Gallegos trabajó dos entradas en contra de Washington. Ingresó en la sexta con corredores en tercera y segunda sin outs. El primer hombre es retirado pero produce la carrera número 3 para los Nats. Luego vendría Josh Harrison con este intento de toque pero lo ejecuta mal y cae el segundo out. Gallegos terminaría la entrada dominando a Jan Gómez con un elevado a la izquierda. Regresaría para la séptima y recibe este cuadrangular de Andrew Stevenson. Es la primera carrera que permite Gallegos en esta campaña. Luego frente a Víctor Robles lo domina con un elevado a la ubicación de primera base de Goldschmidt en terreno de foul. Luego Troy Turner con la rola por tercera. Arenado Fildea tira primera para el out número 2. Y por último el ponche a Juan Soto. Así que Gallegos permite una carrera en dos entradas de trabajo. Y el juego lo ganaría Washington cinco carreras por dos.